El arte del periodo clásico comprende todo lo que se hizo durante el tiempo de los griegos y después de los romanos. Fueron dos imperios o dos civilizaciones que cambiaron la historia de ser antigua a traer el concepto de lo que hoy conocemos como moderno. Durante este tiempo también fue cuando fueron los grandes filósofos y pensadores griegos como Aristóteles y Platón. Y también durante este tiempo nacieron las religiones paganas que fueron todo lo que se basó en las novelas de Homero como la Odisea y la Iliada. Y de esto surgieron todas las mitologías griegas y romanas. Y también justo un poco antes de terminar este periodo fue cuando fue el nacimiento y la vida de Cristo. Entonces fue también cuando nació esta religión nueva cristiana. La filosofía del periodo se basa en la belleza y en la ciencia. La gente estaba muy preocupada por lo que es el humanismo, el cuerpo humano. Ellos pensaban que había una fórmula que podían seguir matemáticamente para que pudieran tener el cuerpo perfecto en proporciones, en anatomía. Entonces, durante este periodo clásico la filosofía se basaba prácticamente en todo lo que tiene que ver con humanismo. Pero al mismo tiempo, cuando se representaban las imágenes de las personas, no se podía reconocer la persona de quien era. Simplemente era una idealización de un hombre o de una mujer. Podía ser alguna deidad, algún atleta, alguna persona. Simplemente que fuera una alegoría al cuerpo humano y a la belleza física. El gran intelecto que la gente tiene se mostraba a través de la perfección física y de las bellas facciones de los cuerpos bonitos también. El periodo clásico se puede dividir en diferentes subperiodos o etapas que tuvieron diferentes cambios y que podemos diferenciar entre ellos durante este mismo periodo. El primero fue el periodo arcaico, después siguió el periodo clásico, después el helenístico y el último fue el periodo romano. Lamentablemente no tenemos la información de los nombres de muchísimos de los artistas y artesanos que vivieron durante ese tiempo, pero muchas de las obras todavía permanecen y podemos verlas algunas con diferentes grados de degradación, pero muchas todavía las podemos ver en muy buen estado y por eso podemos darnos una idea de cómo era el arte y la cultura de ese tiempo. El periodo arcaico. Este fue la primera etapa o la primera fase que conformó el periodo de arte clásico. Prácticamente en este periodo los griegos se inspiran mucho de las naciones o de los reinos que ya habían poblado este territorio antes y podemos ver que el tipo de arte que se produjo en este periodo es muy, como digamos, muy arcaico. Significa que las representaciones de las figuras humanas son muy estilizadas. Es decir, tienes una representación de una estatua de un hombre, pero no parece un hombre, parece mucho más un muñeco. Significa que son rígidos y sobre todo si tú pones una línea en la parte del medio de esta representación de una persona, es totalmente simétrico. Tiene ojos muy grandes, tiene una sonrisa que está fijada y obviamente no representa a una persona en específico. Este tipo de estatuas, digamos, o de esculturas se conocen como curos cuando son hombres y core cuando son mujeres. Normalmente los curos están desnudos y los cores tienen algún tipo de vestimenta sobre ellos. Después tenemos el segundo subperiodo. El subperiodo clásico dentro del periodo clásico es cuando estuvieron en el tiempo de época dorada de todos los pensadores y filósofos griegos. También los mayores proyectos de construcción que fueron, por ejemplo, el Templo del Partenón, que a lo mejor muchos hemos oído hablar de él o hemos visto. Y durante este tiempo fue que las estructuras y las estatuas de personas rígidas comenzaron a ser un poco más flexibles. Y esto se logró sobre todo con lo que se llama contraposto, que es la manera en que una figura o una estatua humana tiene una pierna un poco más doblada que la otra. Entonces permite que el cuerpo distribuya el peso de una manera más natural y que la pose se vea mucho más relajada. Entonces de pasar de ser un muñeco que está totalmente rígido a tener el contraposto hace una diferencia enorme. También durante este periodo se logró la perfección anatómica. Es decir, la gente estudió el cuerpo tan bien que pudo llegar a este canon de belleza perfecto de cuerpo humano. El ejemplo más claro de esto es una estatua que se llama Doríforos, hecho por el artista Policleto, en el que retrata una figura de un hombre que fue puesto en una palestra o en un gimnasio para que las demás personas pudieran tener algún tipo de inspiración sobre lo que significaba tener el cuerpo perfecto. Otra de las obras más importantes de este periodo fue la frondita de Nairos y esta última estatua que se llama The Critious Boy. La siguiente etapa en el periodo clásico fue lo que se llamaba helenístico. Normalmente el arte más famoso griego o de todo el arte clásico que conocemos viene de este periodo. Y esto sucedió exactamente después de que el emperador Alejandro Magno muriera y que su reino fuera repartido entre sus generales. Entonces después de esto el arte se caracterizó por romper un poco con la perfección que se había logrado durante la etapa anterior y las estatuas tuvieron unas poses mucho más controvertidas, un poco más complicadas y sobre todo lo más reconocible es que muchas de las estatuas están cubiertas con una especie de toga o paños que se ve como si estuvieran transparentes y que nosotros podemos ver la figura humana, el cuerpo que está abajo de todos estos paños o togas o vestimientos que las estatuas tienen. Como mencioné, las estatuas más famosas que nosotros conocemos que son antiguas o de este periodo clásico vienen de este periodo helenístico. Por ejemplo, la Venus de Milo, el Artar de Pérgamo, el Príncipe helenístico, la Victoria Lada de Samotracha, la Cune Hijos y el Fauno de Bernini. Las estatuas de esta etapa helenística también nos ayudan a construir la idea que nosotros hoy en día tenemos del arte clásico. La última etapa del periodo de arte clásico fue el arte romano. Esto sucedió cuando el reino o el imperio de Grecia fue conquistado por los romanos y su territorio fue prácticamente absorbido por ellos y después fue expandido muchísimo más a partes del norte de Europa y a partes del norte de África. Al principio los romanos lo que hicieron fue simplemente hacer copias o reproducciones de las estatuas o del arte que los griegos habían dejado. Por eso es a veces un poco difícil entender la diferencia entre el arte griego y el arte romano y vienen por los historiadores puestos juntos en un solo periodo. Pero las contribuciones de los romanos eventualmente fueron también que ellos añadieron diferentes detalles que hacían la persona a quien se le hizo la estatua reconocible. Por ejemplo, ellos empezaron a incluir diferentes defectos. Muchas de estas estatuas se usaron también como propaganda política. Muchos emperadores y muchos gobernantes y personas famosas o personas, digamos, ricas pagaban para hacer estatuas y ponerlos como lápidas en sus tumbas o ponerlos en sus casas para que las demás personas lo pudieran mirar también. O en el caso de los emperadores, en plazas públicas para que las personas del reino pudieran conocer quién era su líder. Un detalle importante también de las estatuas de este periodo fue que la vejez en ese tiempo era sinónimo de la experiencia y de la sabiduría. Entonces los líderes comenzaron a ser retratados también un poco viejos. Todos querían ser representados como personas que habían vivido muchas experiencias y que podían ser un buen líder sabio para su pueblo. Entonces las estatuas incluían estos detalles que en el tiempo o en la etapa del arte de los griegos a lo mejor no estaba tan bien visto porque no se consideraba lo que es bonito, pero en este tiempo más que la belleza la persona quería imponer virtudes y valores y sobre todo hacer su propaganda política. Algunas de las obras más importantes de este periodo es Para reconocer el arte que se produjo durante el periodo clásico podemos simplemente basarnos en las estatuas que eran de mármol y las estatuas que son de bronce. Fueron muy características de este periodo. Y normalmente nosotros pensamos que todas las estatuas eran blancas, en el caso de las estatuas de mármol, pero nosotros en realidad sabemos que estas estatuas tenían diferentes colores. Muchas veces los artistas pintaban sobre ellos, sobre todo en el caso de las esculturas romanas. Es importante recordar que no fue así, que en algún tiempo todos estos templos, toda la arquitectura, todas las estatuas estuvo adornada, pintada con diferentes colores brillantes y que ahora se han perdido para nosotros. Otra manera muy fácil de reconocer el arte de este periodo fue la arquitectura, ya que ha sido muy icónico todos los templos, edificios que tenían columnas y que tenían diferentes tipos de adornos en la parte de arriba. Estos adornos encima de las columnas se llaman órdenes y hay diferentes órdenes de la arquitectura griega. Uno se llama dórico, iónico y después el corintio. También tenemos cariátides, estos son cuando en vez de una columna redonda tenían una estatua de la representación de una mujer. Esto a lo mejor lo hemos visto en diferentes películas o por ejemplo en el caso de la película de Hércules de Disney, en la parte donde están cantando podemos ver que estas estatuas o estas cariátides bailan y cantan junto con los personajes de la película. Una tercera manera para reconocer el arte del periodo clásico también son los mosaicos. Los mosaicos es cuando tomas un pecito pequeño de piedra o de algún metal o de algún material y lo pintan de diferentes colores, después lo ponen en una pared con algún tipo de cemento o pegamento y en conjunto forman una imagen o una figura que nosotros podamos reconocer. Estos son los mosaicos y fueron también muy famosos durante la época de los romanos. La otra manera en la que podemos reconocer este periodo también son los frescos. Los frescos son murales grandes que se hacían en las paredes de los edificios, pero lamentablemente no conservamos muchos de este periodo porque sucedió hace muchísimo tiempo y aparte las civilizaciones que vinieron después de los romanos se encargaron de remover y de destruir la mayoría de este tipo de obras de arte. Sin embargo todavía podemos encontrar algunos en las ciudades preservadas y en algunas ruinas, por ejemplo en la ciudad de Pompeya. Antes del periodo clásico, las obras de arte de lo que se denomina el arte antiguo eran muy rígido, era lo que se llama arcaico. Entonces todas estas figuras idealizadas de la representación de figuras humanas perecían más muñecos que personas y podemos ver que al final del periodo clásico pudimos lograr esta perfección y también podemos lograr reconocer las personas de quienes habla el arte. Entonces antes teníamos esta forma súper formal de esculturas, teníamos esta forma muy rígida y después tuvimos poses naturales y representación realística del arte del cuerpo humano.